Y vamos a otra información, José Luis Abarca, exalcande de Iguala, Guerrero, fue sentenciado a 92 años y 6 meses de prisión por el delito de secuestro agravado en contra de 6 activistas integrantes del movimiento Campesino Unidad Popular, ocurrido en mayo del 2013. El alcalde tendrá que pagar 920 mil 700 pesos de multa como reparación del daño, lo que se podrá sustituir por 15 mil jornadas de trabajo en favor de la comunidad. Y cabe resaltar que José Luis Abarca enfrenta otros procesos relacionados con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.